Se va a esperar entre las cuatro cuerdas, pero ahorita simbólicamente porque... Segan muy buenos días, les pedimos a los maestros que se vayan acercando en la parte, por eso mienten con los estudiantes, a las personas que se vayan acercando a los invitados de este cuerdas, los padres de familia que pueden juntar en la fila, en el color rojo, en el centro de allá. Las personas que nos visitan a este hermoso evento tecnológico, le podemos decir, es un orgullo para el personal docente administrativo, delegado municipal, técnicos pedagógicos de nuestro municipio. Este es un día muy grandioso en el cual agradecemos a la participación de este conjunto de personas que nos están visitando el día de hoy en este hermoso evento, en lo cual se trata de buscar formas para tener una educación de calidad en lo que concierne a la tecnología. Muchas gracias. Como CISA es portadora del Grupo Mercon, tenemos ya varios años en esta escuela, iniciamos el trabajo con la escuela en el 2004, en ese momento por una colaboración con un tostador, o sea, una empresa a la que CISA le vende café que se llama Gaviña. Fue gracias a esa alianza que nosotros pudimos iniciar el trabajo aquí en esta escuela ya hace varios años atrás. Quiero recalcar la importancia de tener representación de todas las entidades, los socios del programa, Café Solú, CISA Agro, la Asociación Familia Padre Fabreto, el ministerio que es fundamental en todo lo que hacemos, el apoyo y que hemos venido trabajando también de la mano con ellos. Entonces, importante la presencia también de los colaboradores, la alcaldía, productores de café, todos los que nos acompañan hoy, las personas de Café Solúble, CISA Agro, no estoy segura, pero salieron desde las 3 de la mañana de Managua, entonces, importantísimo contar con la presencia de todos aquí para que conozcan, ¿verdad?, de un poco de lo que estamos haciendo y cómo juntos vamos a estar apostando aquí por innovar, como dice aquí también nuestro lema, innovar, perdón, la educación de las comunidades rurales de Nicaragua. Semillas Digitales es un programa que empezó en el 2009 como un pilotaje en ese momento que hicimos, además de todo lo que veníamos haciendo en educación en los últimos años, que como conocen, en el caso de la ENA Sánchez se ha hecho una inversión bastante fuerte desde el muro de la escuela, del reemplazo de todo el techo, la biblioteca que también se amplió. Entonces, las raíces de este programa están en todos esos proyectos de infraestructura que hemos venido realizando en diferentes escuelas, así como la ENA Sánchez. Antes de seguir, perdón, se me olvidaba igual la importancia de tener a representantes de las otras escuelas de la Segovia, donde vamos a empezar también con este modelo de semillas digitales, que es la Escuela San Martín de San Fernando, de Piltos, que también hace varios años ha estado dentro del programa, y San José de la Luz, que aunque es la escuela más metida, diríamos, de todo el grupo de escuelas que nosotros apoyamos, tiene un valor especial porque es una escuela que ha venido a la sociedad. Para el bien de la sociedad, para el bien del desarrollo, de nuestra futura Nicaragua y de nuestro futuro Quilalí. agradecerle a todos ustedes por esta invitación y decirle que definitivamente estamos a tono con el desarrollo del municipio y aquí decían los amigos que me han antecedido que le vayamos quitando el miedo a las máquinas, pero definitivamente lo debiéramos de decir, nos debiéramos de decir a nosotros. Los niños ya no les tienen miedo a las máquinas, somos nosotros los adultos que les tenemos miedo a las máquinas. Yo veo a esos niños ahí tocando y yo creo que ya le hallaron algún juego o algo, porque definitivamente la tecnología está a tono con los niños. El Instituto Nacional de Quilalí y a otros centros, en el caso de San Fernando, de la Escuela Monsignor Carranza de San Fernando, de la Escuela San Martín. Y en ese ámbito y en ese esfuerzo es que hemos venido también trazándonos objetivos comunes. Entonces, como parte de ello, el año pasado, con la compañera María Luzán, con CELES, con CITAS, hemos venido viendo y proyectando la importancia que tiene el implementar el programa de semillas digitales que ya en otros departamentos, en el caso de Gionotega, de Avisinia, se ha venido implementando. Y de cara a eso es que el día de hoy, me lo repito, con ciencia exportadora, igual con la Fundación Familia Fabretto, igual que todos los que presentan café soluble, la empresa café soluble, que también desde años anteriores nos han estado aportando alrededor de dotar a nuestros estudiantes, alrededor de un poco más de 1.150 estudiantes, zapatos, de cuatro centros escolares. Entonces, en este consorcio que se convierte en una verdadera y concreta alianza, es que se va a implementar este programa de semillas digitales. Fundamentalmente, alrededor de que es una herramienta de trabajo, tanto para los 1.158 estudiantes como para los 44 docentes que van a ser los protagonistas de este programa, es que es una herramienta de trabajo con el cual nos va a permitir además de avanzar en la visión hacia el mundo, pero también poder implementar estrategias metodológicas que nos permitan mejorar la calidad de los aprendizajes y de la enseñanza de nuestros docentes. A ver, para acá, vienes para acá. Y nos acompañan solo para la foto ahí adelante. Háganse los más grandecitos aquí a la orilla. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí. Aquí, aquí.